Atención Venezuela, noticia de última hora. El único que puede liberar a Venezuela es Nicolás Maduro. Fuerza Liberal y Juan Guaidó anunciaron alianza política para la primaria de oposición. El partido Fuerza Liberal anunció este jueves 2 de marzo su apoyo al líder de Voluntad Popular y ex presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó de cara a las primarias opositoras convocadas para el próximo 22 de octubre. Asimismo, Juan Guaidó agradeció personalmente el apoyo de Fuerza Liberal y reiteró que el voto de cada venezolano cuenta, por lo que destacó la importancia de registrarse y actualizar datos antes del 30 de abril. Agradezco el apoyo de Fuerza Liberal y nuestra alianza política. Aide ha sido una inspiración por años y me enorgullece contar con el compromiso de su movimiento. Ellos ya han sumado a la campaña. Mi voto vale. Si aún no lo has hecho, súmate. También manifestó el dirigente opositor y es mandatario interino. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like, comentar nuestro video.